Chicas y chicos, llegan ellos los número uno de la movida, los más grandes y circuncidos, los dueños del ritmo, llega la nueva, la nueva, la nueva... ¡Vamos con las palmas, las palmas, las palmas! Ya llegó, la cumbia ya está sonando, aquí está, la nueva ya está tocando, ya llegó, la cumbia ya está sonando, aquí está, la nueva ya está tocando, ya llegó, la cumbia ya está sonando, aquí está, la nueva ya está tocando, ya llegó, la cumbia ya está sonando, aquí está, la nueva ya está sonando. Ya llegó, la cumbia ya está sonando, aquí está, la nueva ya está tocando, Ya llegó, la cumbia ya está sonando, aquí está, la nueva ya está tocando. Música El amor, es una gota de agua en un cristal, es un paseo largo sin hablar, es una fruta para dos. Música El amor, es un espacio donde no hay lugar, para otra cosa que no sé amar, es algo entre tú. Música Cuando nos dice adiós, el amor es soñar, oyendo una canción, el amor es besar, poniendo al corazón, es perdonarme tú, y comprenderte yo, el amor es parar. Música El tiempo en un reloj, es buscar un lugar, donde escuchar tu voz, el amor es crear, un mundo entre los dos, es perdonarme tú, y compre las palmas arriba, dale. Música No, 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 sentimiento, guitarra Música El amor, es una boca con sabor a miel, es una lluvia en el atardecer, es un paraguas parador, Música El amor, es un espacio donde no hay lugar, para otra cosa que no sé amar, es algo entre tú. Música Cuando nos dice adiós, el amor es soñar, oyendo una canción, el amor es besar, poniendo al corazón, es perdonarme tú, y comprenderte yo, el amor es parar. Música El tiempo en un reloj, es buscar un lugar, donde escuchar tu voz, el amor es crear, un mundo entre los dos, es perdonarme tú. Música Música Y comprenderte yo Música 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 Con ustedes, la mejor guitarra del mundo, ¡vamos! Música 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 El malo dice, me dices que ya, ha llegado el final Que has dejado de amarme, que no puedes quedarte ni un momento más Y me duele saber, que te voy a perder Porque yo si te amo y por lo que ahora veo, nada puedo hacer No te supe hacer feliz, y es algo que me duele, vas al corazón Pero eso no pararé, y ahora si te vas, te te das la ilusión La ilusión, que solo contigo, logro despertar Te llevas mi vida, amor si te vas Y la palma que, 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 que Te llevas mi vida, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Porque se ve nomás ¡Hombre! ¡Para los bifes de bife! ¡Vamos! ¡Vamos! Yo quedé con las caras estrella, se tornó en la oscuridad Mil alas al cielo, nadie entiende nada, pero que sucediera Oh, ya fueron las lunas Y las palmas, toda mi gente Que con su reflejo y con su gran brillo al mundo iluminará Iluminará como allá arriba Una vez más Iluminará como Iluminará como Iluminará Iluminará como No importa que te haya dicho Sé que no tengo derecho de tu dolor criticar Si te ofendieron, perdona Si te engañaron, te olvidas Mejor disfruta la vida Que un nuevo día se asoma Ve lo que la vida te ofrece No, no, nadie tu llanto merece ¿Cómo canta Gran Rex? ¡Vamos! Alza tu frente y camina Ya vendrán tiempos mejores ¡Vamos la banda ahí arriba! ¡No llores! Que no te gane el coraje No lleves como equipaje Un almacén de rencores Otra vez No llores La vida aquí no termina Alza tu frente y camina Ya vendrán tiempos mejores ¡No llores! ¡Vince! La vida sigue adelante ¡Epa! Siempre habrá quien te levante Y aliviar si tus dolores ¡Por favor! ¡No llores! ¡No llores! ¡No llores! ¡Olé, olé, olá! ¡Está bien, eh! ¡Vamos! ¡Vámonos, Lomas! ¡Cantan todos y allá arriba también, dale! ¡Olé, olé, olé! ¡Vamos! 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 ¡Está Antonio de Areco! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Vamos a continuar! ¡Cantan todos y allá arriba también, dale! 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 ¡Vamos todos, dale! ¡Ya copamos la bailanza! ¡Cantan todos y allá arriba también, dale! ¡Cantan todos y allá arriba también, dale! ¡Vamos a continuar, por supuesto! Voy a mirar el machete porque me olvidé del mío en el camarín Permiso, otra vez, todas las noches hago lo mismo Y encima no traje los lentes Bueno, vamos Bueno, vamos a hacer algunos temas Que habitualmente en Buenos Aires no los tocamos Porque siempre tenemos que hacer show cortos Y bueno, y acá en el teatro estamos haciendo algunos temas Que casi nunca hicimos en los bailes de aquí Como este que decía Necesito un agón ¡Ay, madre! ¡Vamos! ¡André! ¡Vamos! ¡Vamos! Necesito una compañera Que me ame, que en verdad me quiera Que me asude a vivir Y que nunca, nunca sepa mentir Que conozca el dolor Vamos directamente al escribicio y cantamos todos juntos Como es esto ¡Luces! Porque Yo canto, canto, canto No puedo creer en mi lado Y no puedo creer en mi lado Soy las palmitas ¡Ay! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Pocho! ¡Voy, sale! ¡Voy! Porque ya he sufrido tanto, tanto Y hoy no puedo detener mi llanto Ay, qué soledad La felicidad Donde estás yo la quiero encontrar Me creíste presa pa' seguir Pero te viste la cara porque fue muy clara La intención que di No me prestaré, yo nunca le hice de juguete Con que te diviertas Sé que tú solo pretendes Tenerme en tus brazos y darte la vuelta Pero te pasó conmigo Porque justo a tiempo pude darme cuenta No lo niego a punto, estuve De caer Y te lo aseguro que era Lo que más deseaba tener tu querer Pero ya te por la borda todo lo bonito Que tú habías ganado Me sellaste pronto el cobre Y sin mi cariño Te vas a quedar Ya lo ves, te diste cuenta Que tu presa fácil se va a sentir Y tendrás que tragarte tu orgullo Porque no cari Te vas a quedar con las ganas de que sea tuyo Y tendrás que tragarte tu orgullo Porque no cari Las palmas Nueva luna Nueva luna Nueva luna Nueva luna No es que no me guste ya Como mujer Eso Lo que pasa es que no vuelvo a ser de infiel A quien tanto me ha querido también quiero Que la se quiera olvidar Nacer también Todo ha sido una locura hoy lo comprendo No debes jugar así con el amor No vuelvo a poner las manos en el fuego Y las palmas Y hagamos de cuenta que Todo fue un sueño Y ya no me busques más Porque no vuelvo No, 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 no Ole, 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 ole Vamos a continuar y ¿qué le dejamos ahora? Vamos, todavía te espero, vamos a ser otro de los nuevos Otro de los nuevos, vamos maestro, cuando quiera Estoy mirando como cae la sumia por la ventana Recuerdo que tú lo hacías cuando conmigo tú estabas No de tantos momentos que tú y yo juntos pasamos Me vienen a la memoria recuerdos gratos Me estoy mirando como cae la sumia por la ventana Hoy hace un mes que se ha sido que es sola que está mi alma Fuiste sin un motivo, si yo todo te brindaba Te fuiste sin importarte cuando te amaba Y todavía te espero que no volverás Y todavía te amo que no me ames más Y todavía te amo que no me ames más Yo te quiero extrañar porque no volverás No volverás en el mundo quien te quiera más Ahí va Estamos flojos con las palmas, a ver, dónde, 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 dónde Me estoy mirando como cae la sumia por la ventana Hoy hace un mes que se ha sido que es sola que está mi alma Te fuiste sin un motivo, si yo todo te brindaba Te fuiste sin importarte cuando te amaba Y todavía te espero que no volverás Y todavía te amo que no me ames más Yo te sigo extrañando que tú no volverás No volverás en el mundo quien te quiera más Y todavía te espero que no volverás Y todavía te amo que no me ames más Yo te sigo extrañando que tú no volverás No volverás en el mundo quien te quiera más No volverás en el mundo quien te quiera más Nueva luna Nueva luna Nueva luna Nueva luna Bueno, vamos a continuar con otra canción también de las clásicas, de las conocidas Cómo fui a enamorarme de ti ¿Por qué amor? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Ajá, si yo a ti ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Por qué? Las palmas arriba, dale ¡Dímelo! ¡Espere el amor! ¡Ay madre! ¡Mátame si no te digo! ¡Dame, dame! ¡La querida de carpeca, la quina! ¡Dunque sea! ¡Bora triqui! ¡Guau! ¡Bora triqui! 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 Eso, si a mí me gusta vacíos Cómo voy a hacerte a mí esta pasión Mi fe que mata, que cierra la esperanza Que parte, que muerde En el fondo de mi alma que grita Que encuentra, solo ha sido mi dolor Yo quise darte todo, todo de mía Saqué de brisa, adentro sopea y deshija Una obsesión inmensa por hacerte mía Y una voz en mi pecho que no me mentía Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Voy por demás luchar contra todos el canto Y yo arriesgué contigo hasta la última gota El santo que refleja mi triste derrota Sabiendo que no pude lograr En tu alma motiva el amor que yo por ti sentía Todo lo que no me diste a mí Que llorará por ti Algún día Y dos palmas Nueva luna Nueva luna Nueva luna Porque se viene nomás La menor Y hablando de clásicos A ver si te acuerdas de este que decía Aunque dice Si no tengo tu amor Si no tengo tu amor Solo un palmas Solo un palmas La menor Que llorará el amor ¡Cumbia y de la mejor! ¡Vamos, Agri! ¡Vamos! ¡Ribiribiribón! ¡Cinto Jorge! ¡Ribiribiribón! ¡Cinto Jorge! ¡Decime quién! ¡Oh! ¡Quién por favor! ¡Vamos! ¡Vamos! Si no tengo tu amor Si no tengo tu amor ¡Que navegas sin timor! Si no tengo tu amor Si no tengo tu amor Soy veneno de la tormenta Que no encuentro salvación Yo estoy con una vez quiero volar Haciendo un sitio Yo doy veridad que es tu imagen Que me abra Que no me deja marchar Así voy yo cuando no estás Así voy yo cuando no estás Como una hojita se caja el viento Busco tu amor Sin descansar Como una hojita se caja el viento ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Ajá! Antonio Ríos ¡Hombre! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Tan solo escucha esta canción de amor Y entenderás lo que sentirá por ti ¡Oh, oh, 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 oh ¡Oh, oh, 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 oh! Y bueno, oh, 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 oh Les dejamos algo de lo que escuchábamos nosotros cuando éramos chiquitos. ¡Qué bonita está la noche, radiante como ninguna! ¡Qué bonita está la noche, radiante como ninguna! Con sus luceros brillantes, con el fulgor de la luna, con la voz del caminante, que le va buscando fortuna. Con sus luceros brillantes, con el fulgor de la luna, con la voz del caminante, que le va buscando fortuna. ¡Adiós, adiós corazón! ¡Adiós, adiós mi ilusión! 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 Cuando aparezca la luna, por detrás de los balbares, caminaré por la arena, canturreando mis pesares. No olvidaré la promesa, no olvidaré la promesa, de quererme que me hiciste, que con cariños y flores, falsamente te dijiste. Con un clavelito te doy mi cariño, con un clavelito te doy mi ilusión. Con un clavelito te entrego mi alma, y con esas flores, rodito mi amor, otra vez. Con un clavelito te doy mi cariño, con un clavelito te doy mi ilusión. Con un clavelito te entrego mi alma, y con esas flores, rodito mi amor, rodito mi amor, rodito mi amor. Y las palmitas que siguen. Muchachita, muchachita, la peineta, ponete el pelo, vamos pa' misa. Mañero colorado, no te pongas, porque en la iglesia se escandaliza. Un paseo, una vuelta en la plaza, para dar la vuelta, perro, a ver qué pasa. Y una que otra, y mirada va, mirada viene y mirada va. Y una que otra, mirada va, mirada viene y mirada va. Por eso te aconsejo que vayas a misa. Todos los domingos, todos los domingos, me dirás al antoño que te mande un novio. Todos los domingos, todos los domingos. Y por eso te aconsejo que vayas a misa. Todos los domingos, todos los domingos. Me dirás al antoño que te mande un novio. Todos los domingos, todos los domingos. Y las palmas. Y cuanta pesadilla, cuanta pesadilla, cuanta pesadilla la que anoche a mí me dio. Y la novia mía, y la novia mía, y la novia mía transformada en un camión Una voz misteriosa, oye que me decía, oye que me decía tú serás mi conductor Y yo muy asustado, sin saber manejar, todito le movía pero no quería arrancar Ay que le pasa, que le pasa a mi camión Que le pasa, que le pasa a que no arranca Con tan buena, con tan buena dirección Y la verdad, y la verdad que se traiga Ay que le pasa, que le pasa a mi camión Que le pasa, que le pasa a que no arranca Con tan buena, con tan buena dirección Y la verdad, y la verdad que se traiga Eso Y las palmas, arriba Atrévete a mirarme de frente, y de eso ya no te quiero Atrévete a negar que de todos, tus amores que primero Atrévete a negar que esa noche, cuando la luna moría Borracha de pasión, mejoraste Que nunca me olvidaría ¡No lo vas! Ella no me quiere ¡Dale arriba! Y yo te digo que si va, si va, si va Que por mí te mueres ¡Vamos deja! Ya me dice que no va, no va, no va Que ya no me quieres Y yo te digo que si va, si va, si va Que por mí te mueres Y las palmas Va subiendo la corriente, con chichorro y atarraya La canoa de bareque, para llegar a la plaza La luna espera sorriente, con su mágico espetor La llegada del valiente, del valiente pescado ¡Vamos a nación! El pescador Habla con la luna El pescador Habla con la playa El pescador Contiene fortuna Solo su atarraya Y El pescador Habla con la luna El pescador Habla con la playa El pescador Contiene fortuna Solo su atarraya Y las palmas que sigue Caminando por las veces sin cesar De arriba a abajo De arriba a abajo Caminando por las veces sin cesar De arriba a abajo De arriba a abajo Hace rato que yo me sentía borracho No podré encontrar lo que yo andaba buscando Caminando por las veces sin cesar De arriba a abajo No podré encontrar lo que yo andaba buscando Caminando por las veces sin cesar De arriba a abajo ¿Qué pasa, Marcelo? Por favor, ¿qué pasa? Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha Está borracha ¡No! Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha Está borracha ¡No! Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha Está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha Está borracha ¡Aplausos! ¡Nueva luna! Vamos a continuar bailando por supuesto Me gusta, vamos a esto que dice Me gusta despertar contigo Si tienes tengo para mi alma ¡Combia, cumbia! Me gusta despertar contigo Sentirte junto a mi almohada Saber que eres solo mía Y que solo a mí me amas Me gusta empezar el día Besándote en las vallanas Diciéndote que te amo Diciéndome que me amas ¡Vamos! ¡Ribiribiribiribón! ¡Decime quién! ¡Ay, vida mía, me gusta tanto Despertarme entre tus brazos ¡Ebrio! ¡Amar ser contigo a mi lado! Diciéndote que te amo ¡Ay, vida mía, me gusta tanto! Despertarme entre tus brazos ¡Amar ser contigo a mi lado! ¡Diciéndote que te amo! ¡Amar ser contigo a mi lado! ¡Almas arriba, 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 arriba! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Y dale, 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 nueva luna! ¡Amar ser contigo a mi lado! ¡Cumbia, ella era mejor! ¡Ribiribiribón! ¡Dicoborte! ¡Ribiribiribón! ¡Dicoborte! ¡Oh! ¡Ay, arriba, en el medio, como dice! ¡Oh! ¿Cómo duele Cuando tratas de luchar Por salvar la relación Y ella ya no siente nada Pones toda la atención Te preguntas qué pasó Y aún así no entiendes nada Y aún así no entiendes nada Y aún así no entiendes nada Tú no puedes obligar Tú no puedes obligarla A cambiar de parecer Si no siente lo que ayer Tú no puedes obligarla Tú no puedes hacer más Si no quieres dejarla Tú no puedes obligarla La otra es Si ella se quiere marchar Y aún así no entiendes nada Tú no puedes obligarla Obligarla Y las palmas, mi gente, dale Cuántas veces la luna Ha golpeado mi frente Cuántas gotas de lluvia Han montado mis manos Cuántos sueños vacíos Cuántos celos de plomo Cuántas gotas al aire Cuántas tardes de otoño Y en este amor que parte mi universo en dos Que llega del olvido hasta mi propia voz Que araña mi pasado sin pedir perdón Estás aquí Te siento en cada espacio de mi soledad Te miro, me sonríes y después te vas Y cruzas a distancia y yo me quedo aquí Pensando en ti Pensando en ti Pensando en ti Las palmitas, palmitas, palmitas ¡Oh! ¡Qué bonito! Por la suerte Que no avisa Solo llega de repente ¡Vamos a la nueva! Que bonito Que bonito Que se siente Es muy raro Diferente Y es la vida La que quiso que yo pueda conocerte ¡Olé! Nos tuvimos que encontrar Que así todo iba a empezar Por eso quiero cantar Y Te extraño cada día más No piensas que esto no es verdad Y yo muriendo de ansiedad Y te amo cada día más Te extraño cada día más No piensas que esto no es verdad Y yo muriendo de ansiedad Las palmas, las palmas, las palmas ¡Luces! ¡Vamos! Nueva luna Nueva luna ¡Vamos, forense! Nueva luna Nueva luna Porque se ve nomás Esta bonita canción que dice ¡Oh! ¡Y dale, dale, dale! ¡Y dale, dale, dale! ¡Y dale, dale, dale! ¡Y dale, dale, dale! ¡Cómo! ¡Oh! ¡Ri, bi, ri, bi, ri, ri, bo! ¡Cinco once! ¡Decime quién! ¡Pierre! 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 Dime qué ha pasado con tu amor Que te hablo lo siento como ayer Se la encontró a mí y llegó Y te olvidaste de mí ¿Qué? ¡Pierre! Dime, dime qué pasó Dime lo que suerte dio Si te di mi corazón Porque buscaste tu amor ¡Qué, qué, 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 qué! Si te he brindado todo mi amor Dime a ver qué pasé Si te he brindado todo mi querer Dime a ver lo que pasó Si te he brindado todo mi amor Dime a ver qué pasé Si te he brindado todo mi querer Y la palmita, palmita, palmita Dale, allá arriba mi gente, vamos Dime a ver qué pasé Porque te quiero tanto, tanto se dice Pero qué es lo que está pasando amor Las palmas arriba, arriba Te quiero tal y como eres Con todos tus defectos Cuando danse esa duda sobre mí Te quiero como nadie te ha querido Te quiero como el niño que hay en mí Que solo entre tus brazos Soy capaz de sentir amor Hay solo una razón Te quiero y es todo lo que puedo comprender Te quiero tanto Te quiero como el niño que hay en mí Y sueño con tener tu corazón Y las palmas arriba, arriba he en mí Y nos vemos en mí ¡Vamos! Nueva Luna Me queda la luna, me queda la luna ¿Por qué se viene nomás? Sol ¿Será que tal vez? ¿O será tal vez? ¿Será que tal vez? ¿O será tal vez? ¿O será tal vez? ¿Será que ya no me quiere más? Si no te atrevas a decirlo por no estimarme ¿Será que se ha cansado de mí? No encuentro la forma mejor de contarme ¿Qué se muere por estar en sus brazos? Que mi amor ya lo he dejado de lado O tal vez siquiera estoy sola Y sentirse libre como un paloma ¿Será que no me quiere más? ¿O será tal vez? Que con un fili ¿Será que tal vez? No me quiere más ¿O será tal vez? Yo solita en las palmas Arriba, 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 arriba Si menor Si menor ¡Sinco, dote! Dicen que esa chica ya no le importará Porque sale de noche y vuelve a la madrugada La vuelve sola siempre a acompañar Con distintos hombres regresa a su casa Dicen que esa chica nada le interesa Que por ningún hombre pierde la cabeza Saludando a todos va a tener esa mesa Va mirando a alguno pa' ver cuál se lleva ¿Cómo? Y dice Corazón No te importa que te quieran Si te has jugado conmigo Si le importa de mi cariño Corazón No te importa que te quieran Si te has jugado conmigo Si le importa de mi cariño Y las palmas arriba, arriba, arriba ¡Aplausos! ¡Aplausos! Vamos a hacer otro clásico también De aquel tiempo que nos dio muchas satisfacciones Satisfacciones Que decía Caía la lluvia y yo lloraba Tú me... No sé Me abandonaste Y hoy mi alma Te sigo amando Y aunque quiero olvidarme De aquí no puedo Recuerdo tus besos No puedo No puedo Eso es Sí Y es que todo me recuerda a ti Olvidarte no Vamos Y... Una vez, calla la lluvia y se lloraba Tú me dejaste como si nada Me abandonaste de la penumbra Y hoy mi alma es una tumba Y no te olvido, no puedo hacerlo Te sigo amando sin un pensuero Y aunque quiero olvidarme de ti no puedo Recuerdo tus besos No puedo olvidarte, no Sí, es que todo me recuerda a ti No será fácil para mí Olvidarte, no No puedo olvidarte, no Sí, es que todo me recuerda a ti No será fácil para mí Olvidarte y el mistero Vamos Jamás imaginé que sucediera algo así ¿Quién me lo iba a decir? Por lo lejos que estaba dentro de mí Tan solo en mis sueños fuiste mía Si estando junto a ti no me parece realidad Fuiste como una estrella que yo nunca podía alcanzar Te alejabas más y más de la inensidad Esto... Ya no puedo creerlo Estás a mi lado diciéndome te quiero Besando mi boca, acariciando mi pelo No me lo creo Estoy tan enamorado que aún no puedo creerlo Estás a mi lado diciéndome te quiero Besando mi boca, acariciando mi pelo No me lo creo Y las palmas arriba ¡Vale! 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 Y dale, dale, dale Y dale, dale, dale Y dale, dale, dale Eh, bueno, dale, 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 dale Como ves Para lo que pasó Y ahora tú Ya nunca más volveré a ti Ya nunca más tú me tendrás Y ahora tú, y ahora tú Ya no tendrás con quién jugar Ya nunca más volveré a ti Ya nunca más tú me tendrás Y dale, dale Y dale, dale Y dale, dale Y dale, dale Y ahí, y ahí, y ahí Y ahí, y ahí Le va, luna Le va, luna Le va, luna Le va, luna Lo sé Lo sé Que igual que yo Estás muy triste Y ahí va, o sea razón Para que el corazón Así le va a sentirse Tal vez No lo quise yo El destino Que tenía que marcharme Y confuso Sigue Sigue Y las palmas arriba Y ahí, y ahí, y ahí, y ahí Y ahí, y ahí, y ahí Se va a olvidar Mi compadre me lo dice ¿Cómo? ¿Cómo voy a olvidar? Si soy mal que seguido grabada Como un tatuaje dentro de mi alma Y aunque trate de curar mi herida Con otras caricias no puedo arrancarlas Desconforme se pasan los días Que se me ha perdido y más de ellas la extrañar ¿Cómo? ¿Cómo aceptar que esa no es mía que la he perdido? Si con ella dormían mis sueños Nada me cortaba y el mundo era mío Y ahora que no está conmigo Lo he perdido todo me siento vacío ¿Cómo voy a hacer para olvidarla? Siéntate en ella que ya y yo respiro Si todo la recuerda Para recordarla No lo entiendo Las palmas arriba ¡Vamos! ¡Hombre! ¡Juti! ¡Juti! Y las palmitas Donde hubo fuego Donde hubo fuego Dicen que Obvio que no Yo no hice caso No creía Y a otros amores me entregué No Pero si acaso el corazón Estaba tan ligado a ti Que te extrañaba toda Que había tanta historia Y ahora recuerdo que al partir ¡Juti! 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 Decirte que Aún te quiero todavía Cuántas razones los que decían No dio fuego No dio fuego Que eran cenizas Te dije adiós ¿Y para qué? Si hoy regreso a confesarte Que pude andar Lejos de ti Pero no aprendí a olvidarte ¡Vamos! ¡Y dices! ¡Vamos, muñeco! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Amor! No vayas a pensar Que hay otro en mi vida Dijiste por buscar Una salida Por no decir Se me acabó el amor ¡Adiós! ¡Amor! ¡Qué palabra ideal Para partirme el alma! ¡Para ser labios! ¡Amor! ¡Y me quedé llorándote! ¡Pero adiós! ¡Eh! Te deseo buena suerte Tu error ha sido olvidarme Y el mío quizás quererte ¡Pero como adiós! ¡Una adiós! ¡Ay! Me voy cantando bajito Con mi vida a otros brazos Que me van a sentir bonito Ya no volveré Pero sé que tú Te arrepentirás Y las palmas arriba porque El sabor lo trae papá ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ay! 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 Vamos a entrar cuando quieras Música Hola Hoy me enteré ¿Y qué va a hacer? Y dicen tus amigas que es para olvidarte de mí Pero yo sé que en tu corazón llevarás recuerdos de mí Y nunca podrás olvidar Que yo fui el primero en llegar a ti Y tú con él no serás feliz Y asegurado serás feliz ¿Cómo? Y no me digas que más amor Porque fui el primero que te amó Que tiene el que no tenga yo Y no me digas que más amor Ay, Dios santo Porque fui el primero que te amó ¡Vámonos! 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 Como quieres que te quiera después de lo que me has hecho se ha jugado con mi vida Ya no quiero tus caprichos, no quiero más tus besos, caso beso brujoso y aquí me tiene preso Como quieres que te quiera después de lo que me has hecho se ha jugado con mi vida Sin tener ningún derecho Ya no quiero tus caprichos, no quiero más tus besos, caso beso brujoso y aquí me tiene preso Ya no quiero más tus besos, no, 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 ya no quiero más tus besos Ya no quiero más tus besos, no, no, no Ya no quiero más tu amor y la espalda se rica ¡Vamos! 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 Bueno, nos vamos ¿Viste Ricardo? No No me casas, sí Recién van 2 horas 25 ¡Ey! Recién, apenas, recién ¿No van a echar? Recién no es nada, 2 horas 25 es mucho, ¿no? ¿Es mucho o es poco? Por ahí están cansados, ¿no? Por ahí están cansados, ¿no? ¿No están cansados? ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! Bueno, ¿qué cantamos entonces? No sé, chacarera Chacarera, andamos bien pa' la chacarera últimamente Últimamente ¡Vamos las palpitas! Aunque me duele el alma y se me quiebre el pecho Déjame que me vaya a olvidarme tus besos Déjame que me vaya a olvidarme o no las palmas La miel La miel que vos rendiste No estaba hasta de flores De algún rencor hiciste La miel de tus amores De algún rencor hiciste La miel de tus amores Siempre en el corazón Guardo una chacarera Déjame que me vaya Y que con ella muera Déjame que me vaya Y que con ella muera Está bien Yo no tengo problema de cantar con vos a cada rato Pero dame un caramelo Pero dame una pastilla, por favor Dame una pastilla Y después seguimos Así no va Dale una a Horacio Esa pizza de cebolla ¿Qué comiste? Esa de la anchoa Ah, la de la anchoa Está buena Ustedes no saben lo que es Dale dos a Horacio Horacio, ¿querés una vos también? No, dos ¿Cómo yo, yo, yo? El de la cámara Yo, 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 dice No, qué pastilla Dame una pastilla, dice Sí, la verdad que sí Hasta acá llega, toma ¿Algunas que quieran bailar en el chamomé con el chino? ¿Algunas que quieran bailar en el chino? La otra noche te esperaba A la orillita del río La otra noche te esperaba A la orillita del río Por mi canto se la guardaba La luna se ocultaba No llegaba, no llegaba No llegaba mi morena No llegaba, no llegaba No llegaba, no llegaba No llegaba mi morena No llegaba, ¿cómo? Arriba las palmitas, wow Ay, qué triste está la noche Van pasando ya los días Oh, no quiero Dios que llegue Antes que se ponga el día No llegaba, no llegaba No llegaba, no llegaba No llegaba mi morena No llegaba, no llegaba Agri No llegaba, no llegaba No llegaba, no llegaba No llegaba, no llegaba addedabi Amiga, no sabes cómo yo en silencio a ti te deseo Me muero por besar tus labios y tocar tu cuerpo Quisiera tenerte en mi cama y comerte a besos Amiga, a nadie puedo yo contarle lo que por ti siento Porque tu amor está prohibido, tú ya tienes sueño Yo estoy casada con mi amigo y no puedo hacerlo Siempre en silencio para que nadie pueda saberlo Muy confundido por ti me encuentro, no sé qué pasa Con mis sentimientos ¡Vamos! Bueno, el artista siempre piensa Les cuento un poquito cómo pensamos a veces No porque tengamos desconfianza del público ni mucho menos Llegado un tiempo nosotros pensamos que la gente un poquito se cansa Este por hoy ves algunos shows muy largos y decís Está bueno pero medio de eso, tocaron como tres horas No se iban más estos No se iban más Parecían Horacio Guaraní Parecía Horacio Guaraní y no se baja más el chaqueño No, no, Mago, no, no Vamos a hacer este, pará Dejá de joder, dejá, no Dejá, no, pará, pará que tenemos que hacer este todavía Dulce Pera No, olvídame, qué tiene que ver si yo no hay que olvidar Podemos hacer Carucha Haceme bailar con un güiro solo, papá ¡Vamos! ¡Vamos! Arriba, arriba Arriba, arriba ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Y dice Chuy! ¡Ah! 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 Traigo el sabor para mi gente Traigo mi cumbia y ritmo caliente Suena las congas, miro y timbal Traigo mi cumbia para bailar Cumbia sin palmas te traigo yo Teclado bajo, viola y bongo Letras que llegan al corazón Con sentimiento, ritmo y sabor Traigo mi ritmo, ritmo caliente Traigo mi cumbia como la gente Cumbia sabrosa y gente diferente Y con las palmas se hace mi gente Traigo mi ritmo, ritmo caliente Traigo mi cumbia como la gente Cumbia sabrosa y gente diferente Y con las palmas se hace mi gente Limbal, luma y bongo ¡Ahora! 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 Traigo el sabor para mi gente Traigo mi cumbia y ritmo caliente Suenan las congas, miro y timbal Traigo mi cumbia para bailar Cumbia sin palmas te traigo yo Tenclado bajo, viola y bongo Letras que llegan al corazón Con sentimiento, ritmo y sabor Traigo mi ritmo, ritmo caliente Traigo mi cumbia como la gente Cumbia sabrosa y bien diferente Y con las palmas se hace mi gente Traigo mi cumbia como la gente Cumbia sabrosa y bien diferente Y con las palmas se hace mi gente Y ahora si las palmas que nos vamos Arriba, 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 arriba que nos vamos ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Yyy, ey, ey! ¡Yyy! Eres tú, la culpable de mis sufrimientos Eres tú, la que se ha reído todo el tiempo De mi amor y de todo lo que te brindan yo Pero ya verás, tú no jugarás Cuando a ti te engañen, tú la pagarás Pero ya verás, porque es el amor Cuando sufras mucho, como sufrí yo Cante mi gente que nos vamos La pagarás Cuando te engañes, sentirás lo que he sentido yo Ya no te... ¿Con quién jura? Búscate otro que se prende al fuego de tu amor Búscate otro que se prende al fuego Olé, olé Olé, olé, olá Olé, olé Gracias Las palmas que nos vamos Todas las palmas Cumbia Las palmas allá arriba, ¿vale? Todas las palmas, vamos que nos vamos Arriba Gracias, que Dios los bendiga Ha sido un placer Enorme, los quiero Un montón, gracias Ya se va El sol se está terminando Ya se va La nueva luna se va Abrace, vamos Ya se va El sol se está terminando Ya se va La nueva luna Cumbia Ya se va El sol se está terminando Ya se va La nueva luna se va Ya se va El sol se está terminando Ya se va La nueva luna se va Y las palmas arriba Vuelvan Oh, oh, oh El mago El mago Javi Cristian El pecoso Sebastián Horacio Carucha Andresito Cepillo A los Willy Velocic Nos vamos, gracias Ya se va El sol se está terminando Ya se va La nueva luna se va Ya se va El sol se está terminando Gracias Chau Chau Ya se va La nueva luna se va Chau 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 Gracias.